¿Qué tal? Muy buenos días a todos nuestros seguidores de PuenteLibre.mx El día de hoy nos encontramos con el regidor, el coordinador de la Comisión de Desarrollo Social, el Edil, finalmente Oscar Gallegos, que el día de hoy nos acompaña en el estudio de este día. Así que, pues bueno, primero que nada, dé la bienvenida, muy buenos días. Él nos vendrá a contar sobre cómo llega a esta comisión, que es una de las más importantes dentro del municipio, dentro del Cabildo, y sobre todo, cuál es la importancia en materia social que finalmente está en sus hombros, porque bueno, ahí van muchas familias y sobre todo familias que realmente lo necesitan en ocasiones. Platíquenos, ¿cómo se da este paso para llegar precisamente a la Comisión de Desarrollo Social como coordinador? Ok, mira, bueno, primero que nada, agradecerte la invitación y saludar a todo tu auditorio, esperando que estén muy bien esta mañana fresca. Bueno, pues lo primero para integrar la Comisión de Desarrollo Social, tú debes saber que antes de iniciar una administración, los miembros del Cabildo, ahora sí que inician cabildeando con el próximo alcalde o con el alcalde entrante, dependiendo de los perfiles que tenga cada uno de los futuros ediles, y bueno, pues solicitan integración de su persona en determinada comisión. De esa manera, bueno, pues yo tengo años trabajando en el aspecto de la gestoría, principalmente con la gente más vulnerable, las familias más necesitadas aquí en Ciudad Juárez, y por tanto, bueno, pues a mí me toca hacer lo propio, hacerlo conducente, para solicitarle al alcalde que, bueno, pues sea integrado, sea considerado miembro de la Comisión de Desarrollo Social. Y al parecer, bueno, pues les pareció bueno el perfil griego del presente, y bueno, pues aquí estamos coordinando la Comisión de Desarrollo Social en esta administración 2018-2021. Sabemos que hay mucho trabajo en desarrollo social, no solamente porque estamos en una ciudad con mucha gente en zonas que desafortunadamente están consideradas de pobreza, con un mayor unidad de pobreza, pero en estas tres semanas que tienes como regidor, ¿a cuántas personas has atendido? ¿Y qué problemáticas llevan para que la gente se dé una idea más o menos del trabajo que tiene usted como regidor de desarrollo social? Ok, mira, haciendo referencia a los índices de pobreza y a las cantidades, es increíble los datos que nos arroja el CONEVA, el Consejo Nacional de Evaluación para la Política en Desarrollo Social, que nos dice que más del 35% de la población en Ciudad Juárez, bueno, el municipio de Juárez se encuentra en pobreza y pobreza extrema. Entonces, estamos hablando prácticamente que más de uno de cada tres juarenses sufren pobreza aquí en nuestro municipio. Cuando estamos hablando que Juárez, bueno, pues es el pilar económico del Estado, Ciudad Juárez, bueno, pues integra el municipio más importante de nuestra entidad como para tener este tipo de índices en materia de pobreza, bueno, pues quiere decir que algo no ha estado funcionando en los últimos años. Es decir, que el millón y medio, aproximadamente, que somos 500 mil, están dentro de la pobreza y pobreza extrema. Así es. Entonces, son demasiados. Son demasiados los juarenses que viven carencias de tipo educativo, de vivienda, de salud, en cualquier índice que tú lo... Educación. En educación, el acceso a la educación, la permanencia, bueno, pues es muy difícil. Y los programas que existen actualmente, tanto el gobierno federal, estatal y municipal, bueno, pues no permiten dar una cobertura universal a todos los ciudadanos que necesitan. Y bueno, pues esto no ha podido contrarrestar la tendencia en crechendo de la pobreza, ¿no? Aquí en el municipio. Y cuáles son los temas que trabajo con la gente que me ha visitado. La verdad, no tengo un número exacto de personas a las cuales he atendido en este casi mes que llevamos en la administración, pero, por ejemplo, hace dos días estuve en una comisión, así le llamamos a las reuniones que tenemos ante los funcionarios. Tuve una comisión en asentamientos humanos de cerca de 50 agentes, representantes de la colonia siglo XXI, de la Juanita Luna, Panfilonatera, Lomas de Morelos, que precisamente buscan arreglar asuntos de la tenencia de la tierra. Esto, bueno, pues nada más para darte un ejemplo. Además, diariamente yo estoy visitando como mínimo dos colonias en las tardes para escuchar las necesidades de la gente y ver la posibilidad de encauzar las problemáticas que tienen ellos en su comunidad o en su colonia a través de las diferentes o las distintas dependencias municipales. Dentro de los casos que he visto, que has atendido, es el caso de la Juanita Luna. Estas personas que, por cualquier razón, están en una zona de riesgo, empezaron a evitarla y, finalmente, el municipio está tratando de dar una solución. Sé que es lento porque son repartidas, colocares, señalar, pero ¿en qué momento se ha atorado este paso? Que, obviamente, tiene yo creo más de un año o un año y medio en esta problemática lo de, pues, sería colonia o zona Juanita Luna, ¿no? Así es, mira, pues el problema de la Juanita Luna tiene diferentes aristas, ¿no? Muchas variables que se deben de tomar en cuenta. Una de ellas es la política. Tú sabes que durante el proceso electoral inmediato anterior, bueno, pues, se dijo que había gente de Morena, de Móquen, que estaba ahí, este, avivando a la gente, a que hiciera la, pues, la toma de sus predios de una manera irregular. Bueno, pues, el proyecto de la hora presidente municipal, bueno, pues, buscaba la regularización a través de la dirección de asentamientos humanos, pues, de una manera legal, ¿no? Aquí nosotros no podemos desconocer la necesidad real de la gente de adquirir un, este, un predio donde vivir, donde poder construirle, si tú quieres, un cuarto de pallets y de techo de, este, de plástico, de cartón a sus hijos, un padre de familia preocupado por tener dónde, dónde tener a su familia. Sin embargo, bueno, pues, también está el problema de ciertos vivales que aún teniendo ya un predio, teniendo una casa, teniendo, este, una propiedad, pues, simplemente por el hecho de tener algo más, van y piden, y bueno, pues, esto retrasa las gestiones. La dirección de asentamientos humanos necesita verificar de una manera, este, puntual, que las personas que están solicitando estos predios, bueno, pues, realmente lo necesiten. Además, bueno, pues, hay una zona que está debajo de los cables de alta tensión, que es una zona de alto riesgo, y como no es un, este, un asentamiento irregular, porque está fomentado por la, este, dirección de asentamientos humanos, pues, obviamente, hay que, este, dejar de lado esa, esa zona donde está. Delimitado. Así es, y no poder utilizarlo, porque, bueno, pues, si fuera un asentamiento regular, como los que hacíamos en el CDP, yo les decía, ah, no los compañeros van a llegar, y hasta agarren los cables de tendedero, ¿no? Pero como esto es un asentamiento fomentado por el gobierno municipal, se deben de cuidar, primero que nada, la normatividad del marco jurídico aplicable en la materia de asentamientos humanos, para que después, bueno, pues, el gobierno municipal no vaya a incurrir en algún acto ilícito que pueda tener responsabilidades jurídicas o administrativas. Estos terrenos los cobran, no es gratis, pues. O sea, las familias que, el municipio que está beneficiando a estas familias, que son más de cuatrocientas, tienen que pagar ese terreno. Es decir, porque a veces decimos, no, pues, se los están regalando, no les cuesta. O sea, realmente, les cobran, ¿cuánto ando un terreno, más o menos, o cuánto tendría que pagar a la persona beneficiaria? Sabemos que son casos extremos, yo los he visto ahí en la presidencia municipal, gente que realmente se ve muy necesitada y que, pues, bueno, a veces es muy difícil pagar la comida. ¿Qué decir de un terreno o de algo que esté muy sencillo? Sí, mira, es difícil para una familia que se sustenta solamente con el sueldo del padre de familia que trabaja en la maquiladora o trabaja en la obra. Y si contemplamos, bueno, que los miembros de la familia, la esposa, dos, tres hijos, bueno, pues, realmente es muy difícil el cubrir los servicios, cubrir la educación, los útiles, los uniformes, el transporte, que ahora, por cierto, un compañero mío anda promoviendo el aumento a diez pesos de la tarifa del transporte público. Increíble, pero bueno, es otro tema. Entonces, estamos viendo que el gobierno municipal no puede ofrecer un terreno a familias de escasos recursos que salga, pues, del presupuesto o de la capacidad económica de este tipo de familias, ¿no? Bueno, ahorita no te puedo dar el precio porque, bueno, pues, no estamos ofertando los... Sí, claro, claro. Pero estamos hablando de que... Sin embargo, estamos hablando de predios donde el gobierno municipal está muy consciente de que la necesidad se encuentra presente y que no se le va a generar un costo inalcanzable a las familias que quieran adquirir estos terrenos. Es decir, se miren los costos y cuánto puede realmente, sin que... Bueno, todo daña, pero que es realmente algo que puedan pagar y que realmente beneficie y que tengan un lugar donde vivir. Exacto. Regidor, pasando a otro tema, sabemos que una de las cosas es el trato en el cabildo. Eres el único que llegaste finalmente del PT, que ahorita platicamos sobre ese caso. Pero quiero saber cómo te han tratado como oposición en los regidores independientes, que son once, o los regidores de Morena, que son tres. Dos. Dos, perdón. Dos y dos del PES. Dos del PES y este... Uno del PRI. Uno del PRI. Dos del PAN. Y dos del PAN. Y dos del PAN. Ah, bueno, sin razón. Me voy a arreglarse en la escucha, ¿no? Espérate. ¿Cómo es el trato? Porque son siete partidos o siete integrantes finalmente de corrientes diferentes. ¿Cómo se llevan? ¿Cómo se hablan los regidores ahí? Y finalmente, ¿quién tiene o no tiene o tienen espacio de negociación con los mismos compañeros? Claro, mira, yo te voy a decir una cosa y sin faltar al respeto a ninguno de mis compañeros, a los 19 regidores restantes. Yo aquí no vengo a ser amigos, ¿eh? Yo vengo a trabajar. Batallamos suficiente durante el proceso electoral, en un proyecto político, como para venir a querer hacer amigos del PRI o del PAN. No, aquí venimos. Yo vengo a trabajar estos tres años para la gente. El aspecto personal, bueno, pues lo dejaré para otros momentos, porque yo voy a estar dedicado al 100% al trabajo comunitario, la gestoría. Por eso mismo logramos la Comisión de Desarrollo Social. Sin embargo, bueno, pues siempre hay trato con los demás miembros del cabildo. Es respetuoso. Yo soy una persona respetuosa de las formas. Muy rara vez voy a levantar la voz. Sin embargo, bueno, pues a mí me gusta ser muy claro y que se me tome en cuenta. ¿Por qué? Porque yo soy la voz de más de 7 mil ciudadanos juarenses. Aquí no se trata de Óscar Gallego, se trata de la regiduría, de lo que representa un regidor. Un regidor representa más de 7 mil voluntades ciudadanas. Entonces, bueno, pues yo tengo que hacer lo propio. No puedo llegar a rascarme el ombligo de 9 a 3. Entonces, yo estoy obligado a trabajar. Estoy obligado a trabajar y el trato con mis compañeros siempre será de una manera respetuosa. Se ha dado de esa manera. Obviamente, bueno, pues cuando se presentan dos puntos de vista divergentes, bueno, pues en ocasiones salen chispas, pero en otras ocasiones salen acuerdos. Que eso es lo que generalmente yo busco. O el generar acuerdos y consensos para poder establecer acuerdos que vayan a favor de la ciudadanía. Entonces, así va el trato por lo pronto. Muy bien. Regidor, ya por último, para concluir esta entrevista. Sabemos que en la primera sesión de Cabildo que tuviste la oportunidad, decidiste no independizarte porque se vería como que regidor independiente. Pero sí, librarte de la carga partidista que traías, que era el Partido del Trabajo. Quiero saber por qué o que nos explicas a nosotros como ciudadanos. Porque es una decisión que finalmente impacta de alguna u otra manera a la comunidad como representante. ¿Por qué se decidió Oscar Gallegos, pues vamos a decir así, dejar atrás el partido que por años estuvo atrás de él? Mira, esto fue un asunto sui generis, ¿no? El poderme yo declarar como autónomo, y lo hice en base al reglamento interior del ayuntamiento, no fue una charrada que se me ocurrió, la reforma al reglamento interior del ayuntamiento del 2017, maneja el concepto de autónomo y no de independiente, en el momento de que tú te extraes de una afiliación partidista. Aquí, bueno, pues sí, yo fui propuesto por el Partido del Trabajo, llego como militante del Partido del Trabajo, sin embargo, bueno, pues en el proceso, el Partido del Trabajo inicia un proceso de expulsión en el Comité de Honor y Justicia a nivel estatal para, bueno, pues expulsarme. Aquí el asunto es que, bueno, pues yo tenía que, ahora sí que seguir lo que ellos estaban haciendo conmigo, ¿no? Ellos están expulsándome, bueno, pues yo lo único que hice en el cabildo es decir, bueno, pues yo ya no voy a ser del PT, porque estoy en proceso de expulsión y me declaro autónomo, autónomo porque así lo marca el reglamento interior, efectivamente, no independiente porque, bueno, pues hace referencia al proyecto del alcalde y, bueno, pues yo ahorita salgo de las banderas político-partidistas, que fíjate que, haciendo referencia a esto, yo siempre lo había considerado, ¿eh? Esta idea de que cuando los funcionarios llegan al gobierno deben dejar de, para mí el asunto de la constitución de bancadas y de grupos parlamentarios, grupos edilicios, no se debe dar porque en el momento de que tú llegas al Congreso, en el momento de que tú llegas al Cabildo, en el momento de que tú llegas al Congreso de la Unión, dejas de ser solamente diputado de la gente del PT o regidor de la gente del PRI, eres representante popular, eres representante del pueblo, ¿sí? Emanado de un partido político y eso va a darle una línea a tus propuestas ideológicas, en base a principios ideológicos, sin embargo, tú estás obligado a atender las necesidades de toda la gente, ¿no? Como generar un freno, o generar un freno, considerar un freno estas ideologías al interior de los congresos, o de los cabildos. Claro, porque lo que no palomé o lo que no apruebe la dirigencia partidista, no lo puedes proponer, entonces, ahora sí que te meten en el corralito, ¿no? Sin hacer referencia a tu gobernador. Ok, pues bueno, muchas gracias, regidor autónomo Oscar Gallegos. Popular, no dicen los colegios. Regidor popular Oscar Gallegos, él es coordinador de la Comisión de Desarrollo Social, estará al pendiente de muchas cosas, de muchas, sobre todo ahora que está Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, impulsando esta área, el desarrollo social. Y finalmente, si tiene alguna duda, si quiere algún apoyo, seguramente él podrá atenderlo en el piso 3 de la presidencia municipal. Y finalmente, pues bueno, queremos agradecerle a usted, a nuestro auditorio, por estar pendiente de esta entrevista que tenga. Un excelente día y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.